Las metas y avances 2020, ¿qué tenemos para este año? Tenemos una meta de 408 mil tandas aproximadamente, tenemos un presupuesto de tres mil 400 millones de pesos que está compuesto entre lo que viene del presupuesto de egresos de la Federación, dos mil 500 más lo que estamos recibiendo ya de los reembolsos y la recuperación. Hasta el día de hoy se han colocado ya 58 mil tandas, veníamos colocando estos apoyos de manera directa a través también de la colaboración que tenemos de los y las servidoras de la nación que hacen la visita domiciliaria para validar que está el negocio, para validar que están las personas y que sí les interesa recibir un crédito.